Hola, bienvenido. Ahora vamos a ver cómo podemos emitir eventos desde el componente hijo al componente padre, un caso muy típico cuando por ejemplo estamos trabajando con un listado de post y queremos que cuando se elimine un post notificamos al componente padre que se ha eliminado y que así actualice la lista. Bien, pues algo así es lo que podríamos hacer. En Vue3 con el setup esto también cambia y aunque tenemos acceso a emit desde la template, desde el setup esto ha cambiado y vamos a ver cómo utilizarlo. Para ello vamos a definir una constante que vamos a decir que se va a llamar message y va a ser una referencia con un valor vacío, con una cadena vacía. Vamos a definir un método que va a ser el método notify y va a ser donde vamos a emitir el evento y finalmente vamos a hacer un return de message y también de notify que es la función que vamos a llamar desde la template. Aquí vamos a añadir una etiqueta con un atributo for message, vamos a poner mensaje y vamos a definir un input con un identificador que sería el identificador message y vamos a añadirle el bmodel message. Bien, con esto ya tendríamos casi todo, nos falta añadir un botón con un evento click y en el evento click vamos a llamar a notify y vamos a poner notificar al componente. Componente padre. Esta función va a llamar a esto de aquí pero no va a hacer absolutamente nada más. Si nosotros volvemos al navegador aparecerá un pequeño formulario y si nosotros escribimos aquí irá saliendo la información pero nada más. La idea es aprender a que cuando nosotros pulsamos en este botón el componente padre, en este caso la vista home, desde allí recibamos un evento que vamos a poder capturar. Es decir, donde utilizamos nuestro componente que recibamos el evento. Para ello podemos utilizar props pero no para utilizar props sino para desestructurar el contexto que nos ofrece el setup en el segundo argumento. Y dentro tenemos algo que se llama emit. Y aquí podemos utilizar emit para emitir un evento. Así que vamos a utilizar emit y le vamos a llamar al evento on fire y vamos a poner simplemente message.value. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy sencillo, venirnos al componente a la vista home y en events vamos a decir que arroba on fire vamos a hacer algo. Pues emit event from chill por ejemplo o event emitted. Esta función no existe así que la tenemos que definir y para ello vamos a utilizar también el setup. Y lo que tenemos que hacer ahora es definir esta función. Así que la constante event emitted from chill va a ser lo siguiente y aquí vamos a recuperar ese mensaje. Y lo único que queremos es hacer un console.log del message que estamos enviando desde este componente de aquí. Recordemos finalmente hacer un return de esta función ya que si no, no funcionará. Bien, ahora sí ya tendríamos esta función, la tenemos disponible en el setup y si todo va bien cuando emitamos este evento lo capturaremos aquí y se tendría que ejecutar esta función. Vamos a esperar a que se actualice y fíjate que nos dice que no estamos definiendo el evento que queremos emitir y esto es un problema en view 3. Aparece un warning pero tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa ese warning? Significa que nosotros desde aquí estamos emitiendo un evento llamado on fire pero no lo estamos definiendo. Para ello tenemos que utilizar la propiedad emits que nos permite hacer muchas cosas pero lo más importante en este caso es decir el evento que va a emitir este componente. Y este componente va a emitir el evento on fire que le podríamos llamar como quisiéramos. Si ahora actualizamos ya no tendremos ningún error de este tipo lo que sí que hay una colisión con message pero esto lo vamos a arreglar fácilmente. Vamos a poner aquí new message y aquí vamos a poner new message para evitar esa colisión entre formularios y ahora sí actualizamos y ya no tenemos ningún error de ningún tipo. Y ahora si ponemos aquí por ejemplo hola mundo y pulsamos en notificar al componente padre fíjate que ya llega el mensaje al home del hola mundo. Es decir estamos emitiendo un evento desde aquí al componente que está utilizando este componente emit events con la función event emitted from chill. Y desde aquí somos capaces de capturar el mensaje y de esta forma podemos llevar a cabo la comunicación entre componente padre e hijo. Pero además hay más cosas que veremos en el próximo vídeo súper interesantes y otro tema importante es que aquí en lugar de notify podríamos decir que queremos emitir. Le pasamos aquí el message y lo que queremos emitir aquí sería on fire y también funcionaría. Sería hacer exactamente lo mismo pero utilizando el emit de la template. Si aquí ponemos lo que sea y pulsamos en notificar al componente padre fíjate que también se envía. Así que las dos formas son posibles o bien definir una función y utilizar emit del contexto del setup o bien utilizar emit directamente en la template. Y aunque no sea tan potente porque no tenemos la posibilidad de definir mucha más lógica aquí. Si el caso es tan sencillo como pasar un dato la mejor forma es directamente esto y nos evitamos código.